Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. ¿Las hijas de Gerald y Bazán pasarán la Navidad junto a Irina Baeva? La Navidad está cerca y los medios del espectáculo han entrevistado a diversos famosos con la finalidad de saber cuáles son sus planes para estas épocas y con quien festejarán la tradicional cena. Gabriel Soto es uno de esos famosos y hace poco hizo públicos sus planes de celebrar 24 de diciembre junto a sus bellas hijas que procreó con Gerald y Bazán, lo anterior según el medio quien. En familia, con mis hijas, con mis tíos, con mis primos, en familia, y, afortunadamente, lo digo porque es una cosa positiva, pero también desafortunadamente, no vamos a poder ir de vacaciones porque vamos a estar grabando. La declaración de Soto levantó la sospecha de que por fin los retoños de Bazán, convivirán con la novia de su padre. Irina Baeva, quien hace una semana, fue entrevistada con el fin de hablar sobre su relación con las hijas de Gabriel, ante lo cual respondió con la siguiente evasiva. Es un gran padre, ama a sus hijas y disfruta mucho el tiempo que pasa con ellas. Por el momento se sabe que Lisa y Alexa mantienen relación cercana con su padre, pues Geraldine no se ha negado a que el actor visite a las niñas, e incluso argumentó que prefiere tener una relación tranquila con su ex. Aunque algunos medios aseguran que es posible el acercamiento de las pequeñas con la novia de su padre, las palabras que Geraldine mencionó en el momento que se dio a conocer el noviazgo de Soto y Baeva, volvieron a retumbar en la relación. Algo muy importante para nosotros son nuestras hijas, siempre lo hemos dicho, en algún momento su pareja convivirá con las niñas igual cuando yo lo tenga. Pero tal parece que las palabras de Bazán, fueron mal entendidas por la prensa, y de manera rápida la actriz decidió aclarar la situación, y de paso le mandó polémico mensaje a Irina. Lo que dije fue, en el momento en que el padre de mis hijas, tenga como pareja a una buena mujer, inteligente y decente será el momento en el que conviva con mis hijas, no es el caso aún. Suscríbete y activa la campanita para más videos.